Artículo 322, inciso 2. Cuando se trate de personas indígenas, los tribunales y sus funcionarios deberán adoptar una perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de las materias de su competencia, tomando debidamente en consideración las costumbres, las tradiciones, los protocolos y los sistemas normativos de los pueblos indígenas. O sea, si el sistema jurídico chileno toma a un criminal que pertenece a una tribu indígena, no la puede juzgar con arreglo a la ley chilena. Tiene que juzgarla de acuerdo a las costumbres, tradiciones, protocolos y a los sistemas normativos de los pueblos indígenas, de los cuales no tenemos la menor idea en qué consisten, porque la constitución no dice nada al respecto.